Eres la fuerza que yo llevo desde pequeño en mi interior Soy un humilde pastor, pero lo que tú miras es el corazón Y cuando mi rebaño se encuentra en peligro, tú a mi lado estás Siempre me acompañas, nunca me abandonas, en tu nombre saldré a pelear Como David, cuando se enfrentó a golear Así quiero vivir, haciendo siempre tu voluntad Llevando esperas a mi pueblo, sirviendo siempre, siendo un ejemplar Como David, cuando derrotó a golear Hoy quiero decir, en Dios todo se puede lograr Diciéndole al mundo sin miedo, que tú eres el Dios verdadero Y cuando vengan los problemas, en Cristo confiar Y cuando vengan los problemas, en Cristo confiar No habrá gigante capaz Que tú y Dios no puedan derrotar Debemos en Cristo confiar Un buen conquistador, es lo que yo quiero ser Si gigantes vienen, los haré correr Confiando en Cristo confiar Confiando en Dios, en el nombre de la fe Así venceré Así venceré Conquistador con fe Conquistador con fe Conquistador con fe Conquistador con fe